Madres hermosas, les tenemos una súper exclusiva. ¡Wow! Córtame el audio, Pepito. Bueno, pues resulta que este movimiento que se encabezó mi querido Javier, que fue muy popular a nivel mundial de patria y vida, va a haber una continuación. Y Yotuel nos honra dándole a Chismenolay que empiece con este movimiento. Y esta es la información. Adelante. Un tuit clamando ayuda para enfrentar el avance del COVID-19 en Cuba tuvo una reacción en cadena en las redes sociales. En cuestión de horas, la inconformidad y los reclamos al gobierno cubano provocaron un tsunami que barrió las calles de la isla. Miles se encontraron en la música, inspiración, haciendo del tema Patria y Vida, el lema de este histórico movimiento social. Eso lo único que demostraron ellos es que ya el pueblo no lo respeta, que el pueblo no quiere eso, que el pueblo no eligió a este presidente que hay, y que el pueblo quiere otra cosa, el pueblo quiere cambio, el pueblo quiere vida, no quiere más muerte, quiere vida. Y llamo muerte metafóricamente a morirte en una Cuba sin prosperidad, sin futuro. Eso también es morirse. La pandemia y las estrategias del gobierno para hacerle frente terminaron por desbordar el hartazgo contenido por décadas del pueblo cubano. En Cuba maltratan al pueblo, en Cuba el cubano no tiene derechos, solo tienen los extranjeros. Yo creo que es el momento en que la humanidad también, en que los jóvenes también ayuden a los jóvenes cubanos a ser normales. El cubano, el joven cubano no es normal. El joven cubano tiene necesidades de todo tipo, día a día. Se levanta pensando qué va a comer, dónde hay pollo, la abuela haciendo la cola, no hay luz, no tiene libertades, no pueden decir, esto no me gusta. Entonces, si tú realmente consideras al joven cubano, y si tú realmente te consideras un joven libre, lo mejor que puedes es decirle al joven cubano, la libertad es esto. Y señarle a un joven cubano qué es la libertad. Mexicanos, argentinos, chilenos, peruanos, todos ustedes son jóvenes y todos ustedes conocen Cuba. Entonces, ayúdenos a nuestros jóvenes a que vean cuál es la realidad. No digo que hay un mundo perfecto allá afuera, pero hay un mundo libre. ¿Me entiendes? Siempre recuerden que cuando van a Cuba, van a un zoológico. Donde los animales están presos. Donde hay rejas, donde le tiras comida, donde te tiras una foto. Pero ese que está ahí adentro, con su casa cayéndose, jodido, sueña con la libertad, sueña con lo que tú tienes. Un Lambo, un Lamborghini en Varadero va a ser la segunda entrega de Yotuel con Emily Estefan, producida por Emilio Estefan. Y el 20, que es el Día de la República de la Independencia de Cuba, el día sábado va a ser el lanzamiento mundial. Va a haber un movimiento en Cuba, va a haber un movimiento en Washington, en todos lados. ¿Pero qué creen? ¿Qué? Tenemos una súper exclusiva. ¿Qué? A ver. Nosotros vamos a presentar, antes que el mismo Yotuel, el tema aquí en Chisme No Like, mi querido Javier. No. Tú presentas esta nota, mi vida. Miren, Yotuel, con este tema musical, va a ser historia, como lo hizo antes, porque es un movimiento social, que es importante para todos los jóvenes de Cuba, que no tienen futuro. Vamos a ver. Bueno, sí, mi gente, yo soy Yotuel y estamos en Chisme No Like, pero tengo un anuncio importante que decirle, que el 20 de mayo estrenamos Lambo Embaradero, en compañía de mi hermanito Krista Mayo y Emily Estefan. Mi gente, no se pierdan que esta es la canción número uno en la radio próximamente. Lambo Embaradero. ¡Ay! Lambo Embaradero Quiero. Lambo Embaradero Quiero. Lambo Embaradero Quiero. ¿Qué va, Álvaro? Bueno, vamos. Señores en exclusiva. Antes que el mismo Yotuel y este movimiento que será lanzado el día de mañana, ya lo escuchaste aquí en Chisme No Like. Madre, pero antes de esto, vamos, porque se acuerdan que ayer les dijimos, bueno, salió este personaje con nosotros diciendo. Carlos Alberto. Y a él le consta que hubo un romance entre Juan Gabriel y Nelson. Bueno, pues más adelante, comadritas, vamos a ver, porque resulta que salieron más amores. Pero antes, dos saludos, mi querido Leito. Dos saludos, Leito. A ver, ¿de qué color? Pero es que, a ver, miren, si se callan alcanzo a dar muchos. Claudia González nos manda cinco dólares, muchas gracias. Los quiere Esther Cruz Olgui nos manda quince dólares, gracias. Daniela Ramírez, cuarenta y nueve pesos, gracias. Dinosauria, cinco dólares, gracias. Irma Morales, gracias. Cinco dólares, Arasmin nos manda tres dólares, gracias. Consuelo, muchas gracias. Elisa Bello, tu atuendo. Guadalupe V nos manda cuatro dólares. Dolores Acevedo es miembro nuevo, bienvenida. Malú García nos manda dos dólares, gracias. Saludos, chicos, me encanta su mitote. Claudia Sánchez nos manda cinco dólares, ponle like. Que elisa y el güero se lo merecen. Gran trabajo, ya ven. Todos los superchat leídos, gracias. Vamos a llegar. Muchas gracias, Leito, precioso. Nos vamos a llegar a siete, entonces, siete K. No, no, no. A ver, comadres, apóyenos, es lo único que les pedimos. Mañana vengo desnudo y sin bañarme. Ay, no, por favor. Con olor a todo, va. No, por favor. Comadres, ¿qué creen? Bueno, pues resulta que continúa esta serie donde este señor que compartió, y hay evidencias que tuvieron una amistad con Juan Gabriel. Carlos Alberto, ¿no? Ayer nos dijo Carlos Alberto que había mantenido el divo de Juárez Juan Gabriel, un romance con el Sonnet. Y hoy, entérese. Adelante. Y dice Juan Gabriel, yo cómo hubiera deseado haber tenido una madre como Celia Cruz. Ella, desafortunadamente, no tuvo la dicha de ser madre. Sí, ¿no? Y dice, y yo creo que yo hubiera sido un buen hijo para Celia Cruz, y ella una buena madre para mí. Supuestamente, y de hecho hasta el mismo Juan Gabriel lo pensó, que la señora Victoria Valadez no era su mamá. No, que la que era su verdadera madre, era su hermana, Virginia. Era su hermana, Ana, Virginia. Que de hecho, a mí me tocó cuando López Obrador estaba de jefe de gobierno, y le fue a pedir a Juan Gabriel que pudiera estar en ese show. Juan, yo soy privista, pero si usted me va a pagar, pues adelante, bienvenido. Ya cuando Juan se presenta, y que estaba aquí ya llegando a la Ciudad de México, es cuando le dan la noticia de que su hermana Virginia acababa de morir. Que su hermana Virginia acababa de morir. Se presenta Alberto, y ese show lo terminó a las 6 de la mañana, cuando ya estaba amaneciendo, y estaba prácticamente, pues ya el metro abierto y todo ese rollo. Ese día, fue uno de los más tristes de la vida de Juan Gabriel, que yo lo vi llorando. Terminó el show a las 6 de la mañana, regresamos todos al hotel, en ese momento, desayunó, y se fue en el avión privado a El Paso, para ir a enterrar a su hermana. Ella trabajaba de limpieza, en una casa, en una hacienda, con un señor que le llamaban el negro oveja, y que él tuvo el romance con ella. Que ella era un señor ya como de unos 60 años. Y ella estaba chavita. Ella tenía 15, la escondieron, y la mamá de Alberto se hace pasar. Bueno, la señora Victoria Maladez se hace pasar como la mamá, pero era la abuelita. La verdadera mamá de Juan Gabriel, era su hermana Virgil. Señores, qué fuerte todo esto de Juan Gabriel. Mire, nada más que ande de bochinchero, porque es bien fácil ponerse a opinar. Digo, no te quiero desacreditar, pero quiero que presentes una fotografía, un papel, una prueba, porque está diciendo cosas fuertísimas, mi querido Gabriel. Sí, mañana lo vamos a tener acá en vivo y lo vamos a preguntar de todo, porque hay que... Y ve preparando tus pruebas, mi querido, porque si no está cañón, lo que estás diciendo cambia la percepción y la información que se tiene mundialmente de nuestro supercompositor y divo de Juárez, Juan Gabriel. Sí, igual hay muchos tirabomba ahí que tiran cualquier cosa en otros lugares, pero bueno. Terminó Caperucita, señor, el lobo se la comió. Bueno, se la comió el escándalo, se la comió, no el lobo, los audios. Este productor, este que hizo esta obra, los audios que salieron, las críticas a la familia. Pero explícale a la gente qué audios. Bueno, audios donde se ve que el productor de la obra de Silvia Pinal opina sobre la familia, hasta la hija de Silvia Pasquel. Bueno, resulta que la revista TV Notas sacó unos nuevos audios donde está él presionando a la gente para que no le den determinado medicamento para que ella, o que se lo den más bien, para que ella pueda estar a pilas en la obra de teatro. Eso es imprudente, Elisa. Exactamente, está presionando a la gente que la cuida, y ya después de esos audios, ese escándalo, ese quemón que se dio, pues no le tocó más que cancelar. Imagínense, fueron dos funciones, una donde se hizo el zafarrancho, que la señora se puso mal por la diarrea que le dio, y la segunda, pues fue la que la vimos, que se presentó y toda la cosa, y obviamente tuvo que parar el proyecto. ¿Por qué no ponen a Claudia de casa a ser de, no de la abuelita, del lobo? Sí. Sí. Bueno, vamos a ver. La obra de teatro caperucita que onda con tu abuelita, en la que participa la primera actriz Silvia Pinal, ha decidido poner fin a su cortísima temporada. Así, lo dio a conocer el productor Iván Cochegrus a través de un comunicado, en donde señala que esta decisión es únicamente para llevar a cabo una reestructuración en la historia, transformándose en caperucita el musical. Con esta nueva idea, no solo le da un giro al nombre de la apuesta, sino que también el elenco sufrirá modificaciones, pues el actor Carlos Ignacio, quien también fue el adaptador del libreto, quedará fuera. Esto por diferencias creativas con el productor, mismas que según la misiva no han trascendido más allá, debido al gran cariño y respeto que ambos se tienen. Otro cambio que sufrirá la obra es la salida de Maripaz Banquels, a quien Iván aprovechó el escrito para ofrecer una disculpa pública por los audios malintencionados y manipulados que se filtraron semanas atrás, mismos que las autoridades competentes ya se están encargando de aclarar. Finalmente, agradece a la familia Pinal por la confianza y disposición a portadas, para que la diva mexicana Silvia Pinal viviera esta experiencia, con la que felizmente debutó en el teatro musical infantil, argumentando que cuando esté listo el nuevo libreto, pondrá de nueva cuenta en consideración de la primera actriz su regreso a los escenarios. Cabe destacar que Caperucita, que onda con Tabuelita, no duró ni 10 días en cartelera, pues apenas el pasado domingo 8 de mayo se había levantado el telón. A todos los que quieren que yo no esté en el teatro. No, ahí tuvimos un errorcito, no fue que haya sido 10 días, fueron nada más dos presentaciones. Claro, digo, duró lo que es la preparación, el estreno y sí, son 10 días, claro, está bien. Bueno, pues muchas gracias a Arturo Oriak, pero vamos a continuar con el bochincha, porque qué crees, que entrevistan a Celia Lora, porque la nombran reina de los gays, y qué creen, comadre, que le tira un zarpazo a la mismísima Yuri, adelante. ¿Cómo te sientes? Contenta, contenta, muy contenta, pues padre, porque yo creo que el 95% de todos mis amigos es gay, entonces creo que ya se habían tardado. Oye, vas a estar el 25 de junio marchando sobre la norma. No, nos acabo de decir que no voy a estar. No, nos acabo de decir que no voy a estar. Ah, ya estábamos afuera. Sí. ¿Por qué no, qué te está? Pues porque me voy de viaje. Justo ese día me voy a ver a los Rolling Stones en Londres. ¿Qué opinión te amerita lo que comentó Yuri, que las parejas homocuarentales no deberían de ser? ¿Quién? Ay, Yuri, pues que Dios la perdone. Su Dios, que su Dios la perdone. Pues creo que, no sé, hay que chafar, porque, ¿sabes por qué es más chafar? Porque la comunidad la quiere mucho. Claro. Y yo también. Y es muy chafa cuando tú admiras a alguien y tiene esas, que te saca de onda, ¿no? Esas opiniones de que no sé de dónde vengan, no sé en qué se basen, pero están, es muy decepcionante. La idea es que es como una traición de parte de ella hacia la comunidad. ¿Una qué? Una traición de parte de ella. Una traición, pero pues también déjate traición a la comunidad. Todo nuestro círculo, o sea, por ejemplo, el mío, te digo, el 95% es bien. O sea, aunque a lo mejor puedes pensarlo, pero no decirlo. No sé, se me hace que como que no entiendo. Y no entiendo por qué la quieren todavía. Eso está más cabrona. Comadres, se va a armar la bronca, comadres, porque, digo, si notan que Celia ha madurado mucho ya, para mí ya es otra, pero es también de armas tomar. A ver qué le contesta Yuri, comadres. Ay, Dios mío, Yuri, pobre. Nosotros en su representación, comadrita, estaremos monitoreando el bochinche. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos, sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula, chisme. No like. Y campanita, tan, tan. ¡Premianos con tu like! Nuestra misión 24-7 es informarte Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes.